Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 5 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Faustina Kowalska, hija de una piadosa familia católica. María Faustina Kowalska nació en Gigowicz, en el condado de Lotz, Polonia, el 25 de agosto de 1905. Sus padres la bautizaron con el nombre de Elena y desde pequeña se inició en la contemplación de los misterios de la salvación. En 1924 tuvo una visión del Señor Jesús, quien le reprendió por su falta de entrega y amor en su vida espiritual, invitándole a ingresar al convento en Varsovia. Elena fue recibida por las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia el 1 de agosto de 1925 y hasta finales de 1926 fue novicia en dicho convento. Este año tuvo varias visiones beatíficas en el que el Señor le enseñó todo lo que podía padecer por su santo nombre y su causa misericordiosa. El 30 de abril de 1926 Elena tomó los hábitos y asumió el nombre de María Faustina. Dos años más tarde profesó los votos de pobreza, castidad y obediencia. A los superiores y el confesor personal de la futura santa, conocedores de las experiencias místicas de Faustina, les costaba aceptar la profunda e íntima relación entre ella y Jesús. Sin embargo, la futura santa no hizo caso a las dudas y Santa Teresita del niño Jesús se le apareció en sueños para consolar y premiar su profunda perseverancia, heroicidad y futura santidad. Una noche Faustina rezaba en su celda, Jesús vestido de blanco se le apareció y levantó una de sus manos en señal de bendición, mientras que la otra tocaba su vestido. Debajo de este y ligeramente dibujado al lado del pecho emanaban dos grandes rayos, uno rojo y el otro de color pálido blanco. Faustina esperaba en silencio. Su corazón se contrajo de temor y alegría a la vez. Entonces Jesús le dijo, pinta una imagen según lo que ves con la firma, Jesús en ti confío. Deseo que esta imagen se venere primero en tu capilla y luego en todo el mundo. Y prometo que las almas que veneraran esta imagen no perecerán y la victoria caerá sobre sus enemigos aquí en la tierra, especialmente en la hora de su muerte. Yo los defenderé como mi propia gloria. Algunos días más tarde el Señor se le apareció de nuevo para pedirle que difunda en el mundo la fiesta en honor a su misericordia. Yo deseo que esta imagen sea solemnemente homenajeada el primer domingo después de Pascua, que este domingo sea la fiesta de la misericordia. Fueron las palabras de Cristo a la mística polaca. También deseo que los sacerdotes proclamen la devoción de la misericordia a todos los pecadores, que permita que el pecador no tenga miedo en acercarse hacia mí, en acudir a mí. Las llamas de mi misericordia aclaman para ser gastadas a favor de las almas pecadoras y yo deseo derramarlas sobre ellas, le dijo el Señor. La última aparición de Cristo a la religiosa polaca ocurrió en la cuaresma de 1933. Faustina estaba preparándose para su profesión final, coleccionando todos sus sufrimientos interiores y exteriores en un ramillete espiritual para Jesús y esperando en silencio para ofrecerle el mejor de los sacrificios por su causa y misión. Yo deseo que sepas cuánto amor arde en mi corazón por las almas más alejadas de mí. Y tú entenderás lo que te digo cuando medites en mi pasión. Fueron las palabras de Cristo quien le pidió que invocase su misericordia en nombre de los pecadores, pues él desea su salvación. Murió nuestra santa en Cracovia el 5 de octubre de 1938 con 33 años. El Señor premió su ardoroso corazón y entrega en la misión diciéndole, mi hija tu corazón es mi paraíso. La santa polaca fue canonizada por San Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000. Santa Faustina Kowalska, nuestra santa para el día de hoy. Música 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 Gracias por ver el video